Bueno, señoras y señores, aparece por primera vez, este 2015, la simpática cantante Migdalia Rondón. ¿Qué pasó? Carly, que la producción me mandó, que dice que Migdalia mandó esto, que son las exigencias que ella necesita para trabajar aquí en el show. ¿Lo viste? Gracias, Néstor. La inigualable, la única, la mejor, la más grande, la más grande, la única, la mejor, la inigualable, la única, la mejor, la inigualable, la única, la mejor, la más grande. No, está bueno, ya no me cansé. No, ya no me cansé. No, en serio, ya no me cansé de esto. Oiga, lo que le voy a decir. Es primera vez que viene este año, ¿verdad? Yo he cambiado muchísimo. Yo lo voy a presentar como me dé la gana porque el presentador de este show soy yo, ¿ok? Para que lo sepa. O acá está la orden que lo diga o no, voy a ir a más de un show. Ay, pero... Ay, no, no, no. Señoras y señores, ¿cómo estáis? Migdalia Rondón. Hola, buenas noches, buenas noches. Déjame decirte, déjame decirte, gracias a mis fanáticos. Te la voy a dejar pasar porque este año quiero venir ligera, no quiero venir con tropiezos, ni con discusiones, ni menos contigo. Gracias. Qué bueno, me alegro muchísimo. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Ese cartel? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Mira lo que dice ahí. Este, yo no lo voy a decir. Ahí dice algo muy fuerte, señora. Mi amor, este año es mi año. Bueno, eso es un problema. Mi amor, cuando tú leas año es porque es año. Los americanos tienen de todo. Está escrito en inglés, pero no tienen ñ. ¿Por qué tú crees que dicen boy en vez de niño? Hazme el favor, Shakira, quítate Lady Gaga. Voy pa'lante, el estrellato. Hoy es mi año de estrellato. Qué bueno, ojalá así sea. ¿Y por qué no lo escriben en inglés? A ver. Yo vengo preparado, mi amor. Este, G.R. es mi... Señora. ¿Qué cosa? G.R. es con Y, señora, no con doble L. Ay, espérate un momentico. Permíteme carcajearme. Tú me vas a corregir mi inglés. Por supuesto. Un tipo que tuvo que por su edad hacer el examen de la ciudadanía en español. ¿Yo? ¿Me lo vas a decir a mí? No, mi amor, no. No, señora, yo me aprendí 100 preguntas en inglés, por favor. Ay, sí, muchacho. Toma asiento, toma asiento, toma asiento. Ay, Dios mío, Dios mío, espérate, 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 espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese es William. Sí, es William, claro. ¿Ese viejo que está ahí es William? ¿Cómo viejo, señora? Uyeme, Dios mío, pero ese tipo cada vez está más irreconocible. Yo lo veo bien, como siempre. Es William, mi amor, si ese hombre tiene una pinta que es una araña fumigada. Mira para esa pinta que tiene. Pero, papo, ¿cómo? No cambia, mi amor, no cambia. ¿Qué tiene en el pelo, señora? ¿Está todo quemado eso? Mi amor, pero qué detallista tú eres. Nadie se había dado cuenta. Yo venía con una cosa diferente este 2015. ¿Ah, sí? Gajas del oficio, el fin de semana pasado trabajé para los cruceros de aquí de Miami. Pacha, qué bien, qué bien. Y hasta a nivel de Willy Chirino, gente de zona, trabajando en los cruceros. ¿Sabíste? Pero un momentico. ¿Eh? ¿Alguien se rió aquí? ¿Es un chiste? No, no es un chiste. Para que vayas para tu casa y lo labores, mi amor. Ya quisiera Willy Chirino alguna vez llegar donde llega mi Dalia Rondón. Estoy cantando ahora en el barquito de Guardacosta ese que se pone a dar vueltas por ahí por Miami para los borrachos. Arriba con los policías para amenizarlo porque se aburren. ¿Y pero qué fue lo que le pasó? Y nada, me pongo alante como el Titanic a cantar. O sea, yo tengo mi coreografía y empiezo a cantar. Quisiera ser un vi, papá. Y cuando estaba así, se metió un barquito, me fui para adelante. Y me empecé a enredar con las aspas del motor y yo era así. Ay, Dios, es con la propela. ¡Con la propela! Pero tú sabes que yo no paro, yo sigo adelante. Es que usted es única. Usted sigue para adelante, usted sigue para adelante, sigue para adelante. ¿Qué nos voy a interpretar hoy, mi Dalia? Yo quiero que tú sigas adelante. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que es eso, mi amor? ¿Un pellizco? ¿Para qué yo quiero un pellizco, señor? ¿Cómo que para qué tú quieres un pellizco, mi amor? Sí. ¿Sabes qué? Me da pena. Yo creo que tú salgas adelante. Sí. Y aquí a tres años esas orejas no van a parar de crecer. Van para abajo. Y entonces me da pena contigo porque vas a molestar a la gente que esté atrás. Haces así, páfata, y te haces un moño con el pellizco. Una trenza, lo que tú quieras, porque yo quiero que tú avances en la vida. Gracias, señora, gracias. ¿Qué nos va a cantar, mi Dalia? Hoy voy a cantar una canción de Wilfrido Vargas. ¿De quién? Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas. ¿Qué canción? ¿Cuál? De Vir. ¿De quién? De Vir. ¿Venao? Ay, Dios mío. Ok, dale, está bien. Y al otro maestro que me dé los acordes finos y diráles improvisaditas del coro, por favor, si quieren triunfar y llegar donde ha llegado mi Dalia, al antico, ¿ok? Oídito fino. Vamos a empezar ya. Ay, mujer, la vida molesta seis por ahí. Que yo soy un veneno, que yo soy un veneno. Sí, que estoy mor, que estoy mor. Ay, Jumén, dime que eso es c-story, por favor. Que yo soy un veneno, soy un marrao, ay, que sigo pateado, ay, que sigo pateado. Niña. ¿Cuánto está jugada? Son rumores. ¡Coro! Ya, 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 ya. El veneno, el veneno, eso a mí me mordió. El veneno, el veneno. Oye, mamá. No tengo tiempo, señora. Ya no tengo tiempo. Muchas gracias, que pasen muchas cosas buenas en el 2015. Pase ahí. Vámonos con Nadia No Whisky. Venga. Ya, 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 ya.